Para reducir la alta tasa delictiva propuso la nueva ley de enjuiciamiento criminal que regulaba los juicios rápidos. Pues bien, hemos introducido nuestras cámaras en un juzgado cualquiera para contemplar en directo uno de estos juicios. ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! Queda conciencia del tribunal de juicios rápidos para el caso de... El estado ha contramatidado de las cabezas. Preside, señoría, el honorable juez, se le cien puro a colchones. Se habrá asesinado en todo el mundo. Vamos a ver, señorías. Vamos a ver, no es más cierto acusar de las cabezas que la noche de autos no robuste en los autos si los cuatro y los vialos repetidas veces a los dos. Tiene algo que decir. Así que... ¡No lo diga! Adelante, tiene la palabra del ministerio fiscal. ¡No, señoría! ¡No es más cierto! ¡No se va a arrancar nada! ¡Protesto! 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 Y si no hay más destino, se hace un receso para comer. Pero oiga, ¿y yo qué hago? ¿A mí qué más sabía un poco? ¿La comida? Si renueva la sesión, por favor, siéntese. Siéntese al acusado. Tiene la palabra volado el tesor. ¡Propucio! Enegado de la provincia. Si no es más cierto hubiera defendido a Malsabulla en la noche de autos... Enegado de la provincia. Si no es más cierto hubiera defendido a Malsabulla en la noche de autos... Precisamente fue hablado de repetir al mes por unos autos... ...que precisamente estaban allí... ...la noche de autos... ...y fue defendido por la noche de autos... ¡Levanten a la acusado! ¡Vergése al estrado! ¡Pono la mano derecha sobre la mano izquierda! ¡Jueve decir la verdad, la verdad, nada más que la verdad! ¡No lo juro! ¡El chico puede retirarse! ¡No lo digo a las alegaciones de la fecha del ministerio fiscal! El caso queda visto para sentencia. ¡Póngase pie al acusado! ¡Seré en mi copián de su gas de tribunal de condena o la condena no inferió a 25 segundos! ...que cumplirá de esta misma sala a partir de este momento. Señoría, mi defendido solicita la libertad condicional por buena conducta. El testimonado consideró de buena conducta a la acusado Pisa Tuerca... ...lo ha mantenido a lo largo de su condena... ...y le conté la libertad condicional sin cargo. Caso cerrado, se quiera la sesión. ¿Para mí qué se han pasado con las condenas?